Cuando John Fabre y Johanna de Vos me propusieron el tema de la exposición La balsa de la medusa de Jericho, inmediatamente me acordé del sitio de Ostende en el que una ciudad estuvo aislada, pasando hambre, frío, casas derrumbadas, fuego, tres años, mucho más tiempo que en realidad estuvieron los de la balsa de la medusa. Así que el planteamiento que hice fue recordar ese sitio de Ostende y convertir a Ostende en la balsa de la medusa. Esta instalación se basa en tres piezas que dialogan con el hecho del sitio de Ostende. Resulta que la Armada Española mantuvo a la ciudad de Ostende bajo un sitio de tres años en el que la ciudad quedó totalmente destruida, prácticamente no quedó piedra sobre piedra. Así que me pareció una idea lo suficientemente perturbadora o provocadora el hecho de poner un monumento o antimonumento, por supuesto, al duque de Alba, al general que lideró la flota española, que es Ambrosio Espínola, y unirlos por esta figura alegórica, que es la fábula del zorro y el gallo. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de problemático el montar aquí un monumento o siempre un monumento? Siempre digo antimonumento al duque de Alba. Yo siempre digo que poner un monumento aquí al duque de Alba es como poner un monumento a Hitler en Polonia. Sería como echar la vista atrás y recordar que en realidad, aunque el duque de Alba está considerado en España como una de las personas, digamos como uno de los héroes más importantes de toda la historia española, aquí es considerado el boogeyman, como decimos en España, el coco, el hombre del saco. Es decir, es el monstruo al que le dicen las madres a los hijos, si no te duermes vendrá el duque de Alba. Esto me parecía fascinante, me parecía fascinante cómo el mismo personaje puede ser visto de dos formas tan distintas y cómo se estudia en los colegios. A mí me enseñaron que el duque de Alba era un héroe absoluto y resulta que lo que era es un carnicero, un verdadero asesino, que asesinó en masa todo para pacificar a la población. En estos días resulta verdaderamente chocante una cuestión así. Pero bueno, igual solo tenemos que esperar, viendo la situación política europea y mundial, para ver cosas parecidas. Así que el duque de Alba está representado en esta postura, como encogido, totalmente ignominiosa, prácticamente es lo contrario a lo que podría ser una postura heroica. Y después tenemos a Espínola, Ambrosio Espínola, que está representado en una postura que sí podría parecer más heroica, pero que está comiendo, está comiendo muy avariciosamente un muslo de pollo y tiene un tenedor en su mano, en lugar de un bastón de mando, una espada o un cuchillo, o algo así que tienen los héroes, está representado en el momento de comer, que es totalmente contrario a lo que cualquier héroe debe hacer en público, que es comer. Mi intención fundamental al instalar estas piezas aquí es que parezca que pertenecen al parque desde hace 400 años, que la gente se pregunte, ¿qué está ocurriendo aquí? Esto es muy extraño. ¿Es realmente... estas esculturas han venido aquí por algún motivo en especial? ¿Es arte contemporáneo? No lo es. ¿Es realmente un monumento al duque de Alba? ¿Esto cuánto tiempo lleva aquí? Y realmente por eso están hechas en este estilo antiguo, imitando el estilo de las esculturas antiguas, imitando incluso los cuadros que están en la Brasserie du Parc. Alguien me dijo, parece que has viajado en el tiempo que has ido al pasado y que has, de alguna forma, has colocado estas pinturas y que siempre han formado parte de este lugar. Y esta era una intención fundamental que yo tenía. En la Brasserie du Parc, del Hotel du Parc, que es uno de los sitios principales, digamos, de reunión de la ciudad de Ostende, y un lugar art deco muy antiguo, uno de los pocos edificios antiguos que sobrevive en Ostende, hay una serie de 12 pinturas que yo fui realizando paralelamente a las esculturas y que al final, bueno, planteé hacer 10, después 15, después 20, seguí trabajando, 30, 40, 50, 70, y al final fueron más de 100. Y al final fueron aproximadamente 120, no podía parar. Entonces hice un recorrido a través de la pintura flamenca, de la que yo soy un verdadero apasionado, sobre todo de Rubens y de su escuela. Empezando en Rubens y terminando en Ensor, muy importante porque Ensor es la cabeza del arte en Ostende, para mí, por lo menos. Y además que me parecía muy interesante recurrir a Ensor como un catalizador de lo que en realidad es alguien que muestra en su pintura el ridículo, lo grotesco que puede ser la vida, en realidad, la existencia a la que se le dota, generalmente tendemos a dotarla de una gran seriedad, de una cierta presuntuosidad, de que las guerras son acontecimientos muy importantes, que los reinos son lo más importante, que los territorios, las religiones merecen ser defendidas. Y en cambio yo en Ensor veo algo que me interesa mucho y es que todo esto se transforma en un carnaval y que estos supuestos héroes no son más que gente disfrazada con una serie de máscaras, que se han puesto esa máscara de héroe y que a la vez están desempeñando un papel y que quizás si se dieran cuenta de que lo que están haciendo en realidad no es tan importante, sino que puede ser hasta dañino y perjudicial para el mundo, no lo harían. En el Museo de Arte Contemporáneo también hay una serie de pinturas pequeñas que dialogan ya con el concepto puramente del mar, de estar perdido mediante una serie de autorretratos en el que aparezco yo mismo en una barca perdida, perdido en el mar, en un mar que se abre, que se separa las aguas como el mar de Moisés y la barca se cae dentro, hace las profundidades y desaparecen las profundidades y el mar es igual de negro que el cielo porque no se distingue prácticamente mar de cielo, las nubes se funden con la espuma de las olas.